La Ronda de la Universidad de Puerto Rico Mi nombre es Gabriel González, soy Pitcher de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Vengo de Puerto Rico Bored by la Academia High School, en Gurabo, Puerto Rico. La Academia ayuda a ser un gran jugador dentro y fuera del terreno. Si no tienes la oportunidad de firmar o de ir para el colegio, como es en mi caso, tener unas buenas notas y unas buenas calificaciones son buenas para entrar a cualquier universidad. Y gracias al deporte, a través del deporte, tú puedes conseguir tus propios estudios y con esos estudios puedes hacerte alguien en la vida. Mi nombre es Patrick Magas Grau, soy ex alumno de la Puerto Rico Baseball Academy in High School y estoy ahora mismo estudiando en la UR Río Piedras. Y soy, I'm proud to be a gallito. A mí, en mi caso particular, yo no sabía, yo no era buen catcher, yo no sabía tirar, yo no sabía bloquear y la academia me enseñó desde grado 10 a enfocarme y a poder, como dije anteriormente, una disciplina, a reforzar mi brazo, a aprender toda la mecánica, todas las variables que tiene que hacer para un catcher. Me fortaleció mentalmente también en el campo de pelota y también me enseñó a tener los valores fuera del terreno. He sido con esa disciplina y me ha dado buenos resultados. Gracias. 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 Gracias.